Miren como llega ese ladrón a Santo Tito, ese señor como si fuera por su casa En un descuido Miren, observan, adivinen que va a agarrar esta manguera Sigue aquí y se mete para acá Miren como sigue ahí, miren la cajita Miren en Santo Tito ahí La veterinaria Santo Tito, miren que tiene, como lo hace, miren, miren, miren Lo hace como que no quiere la cosa Miren esa gente, se pone ahí Ahí se mete Callejón, cayó dichoso, que los muchachos no estaban ahí En ese momento Miren, coge la manguera como si fuera de, miren, 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 como si fuera de la manguera Ya se movió su manguera Y ahí se va con su manguera, miren, miren, miren Como si fuera de la manguera Y así se llevó de Santo Tito esa manguera ese hombre Jueves Santo P Y así se llevó de Santo Tito